si yo fuera referí no me vestiría de negro porque de negro me parece re aburrido me vestiría de colores un bolichito rojo un sombrero pero que sean muchos colores y que tenga acá pompones ay me encanta me encanta mi idea en vez de un cibato usaría una trompeta para que todos los jugadores escuchen muy bien mis marcaciones porque yo soy la autoridad acá pasta froli los hagan vivo mira que yo le avisé lo voy a expulsar pasta froli si yo fuera referí no haría sorteo para ver quién saca primero lo que yo haría sería piedra papel o tijera y eso sería mucho más divertido piedra papel o tijera no papel o no se puede piedra papel o tijera la tarjeta roja es muy chiquita yo lo que haría sería una bien grande para que los de la popular la puedan ver cuando un equipo meta el gol haríamos un lindo festejo con luces de todos colores papelitos que caen y si el partido está aburrido lo terminamos antes